El futuro de Suar Entre algunos que afirman que Suar estaría siendo eyectado de la gerencia de Canal 13 y desmentida desde el radiopasillo, en el medio aparecen vagos recuerdos de algún gracioso ida y vuelta entre el chueco y Guido Casca. ¿Será que cuando río suena es porque algo trae? Yo en mi rol y me la banco. Me la banco con lo bueno y me la banco con lo malo. Me han pasado las dos cosas. Cuando viene lo bueno, también estoy. Y cuando pasan estas cosas, le pongo el cuerpo. A mí no me saca, no me quita el sueño. Fin de una era. Reunión entre las autoridades de Canal 13. Se habla de una posible salida de Suar. Vamos a preguntar de programación, vamos a preguntar mucho. No tendrás algo para recriminarme. Porque siempre hay un horario, siempre hay algo que hice mal. Tengo muchas, mucha gente, hacen cola para putearme. No hubo ninguna reunión de directorio ni nada por el estilo. Ando bueno, negociación. ¡Más cucurucha me pongo si no sale! La verdad, la verdad, la verdad, debiste haber sido productor de televisión vos. Yo lo pensé una vez, pero ¿sabes lo que pasa? Tengo demasiado escrúpulo. De confirmarse el radiopasillo, será verdad que Guido y el chueco ya estarían pensando en coproducir una nueva serie que sería una mezcla de El Último Pasajero y Sin Código. No, si estos dos no dan puntadas en hilo, no dan. Bueno, y lo ponen a Guido Casca porque podría llegar a ser el reemplazante. Hay varios nombres, no solo Casca. Yo creo que hay un dueto que es Coco Fernández con Pablo Codevilla que también toma muchas decisiones en nombre de un Suar desbordado muchas veces por la ficción. Lo que yo quiero decir es que Suar no es el único caso. No nos olvidemos de Marcelo Tinelli. De alguna manera, la ida al Mundial de Tinelli tiene que ver con un desencuentro con la parte directiva de quienes toman las decisiones adentro de lo que es el panorama de noticias. No se olviden que en algún momento Tinelli, en devolución a una mala crítica del diario, llegó a decir yo voy a leerlo mañana en La Nación porque ahí están las mejores informaciones. Lo dijo justamente pegándole un cachetazo a lo que era la parte periódica. Porque para Luis, Tinelli se va justamente al Mundial y deja grabados los programas. Claro que no era el ideal, pero de alguna manera era devolver lo que él sentía que no había tenido, que era un apoyo, no por parte de Suar, que lo apoyó a rajatabla, pero sí por parte de gente por encima de Suar que no veía con buenos ojos la ida de Tinelli al Mundial. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que se proyecta? ¿Es un canal 13 sin ficción? ¿Más de noticiero? Definitivamente, definitivamente. Y por eso están los ajustes en el departamento de periodismo. Se le están yendo a todos igual. Y bueno, es que en el 13 el criterio es muy simple. Se va un periodista, lo reemplaza un informático. Lo que pasa también es que el streaming se fue comiendo ese negocio de la ficción en la televisión abierta. No hay espacio para eso. Hay que abaratar los costos y también hay que tener en cuenta que en los últimos días, sobre todo, la diferencia de rating fue abismal con su principal competidor, lo que generó el terremoto. ¿Y qué pasa, Guillermo, cuando tenés un Guillermo Leuco que elige, por ejemplo, lo que es la plataforma... Luzu TV. Luzu TV. En detrimento de lo que es la plataforma del propio Ideal. Lees más negocio. ¿Eh? Lees más negocio. Lees más negocio, pero no solo que es más negocio él, sino que está superando lo que era la plataforma para la cual trabajaba. Y además también genera muchos seguidores y los seguidores hoy también traen mucha plata. La tele, vos podés estar en tele hoy un montón de tiempo y la verdad no te suman tantos seguidores en la red. Lo que le pasa a Diego Leuco es que está teniendo una repercusión. Muchos seguidores en redes sociales tienen un buen negocio armado y él dijo que la política ya no se quiere... ¿Querés que te cuente algo, Belén? Yo hago, en Twitter, hago 10 puntos de rating todos los días porque yo tengo un millón de seguidores. Claro, claro. Un millón de seguidores son 10 puntos de rating. Dale. Ahora, vos dijiste nombres. Sí. Guido Casca. ¿Qué otros te animás a tirar? Porque a mí me encantan los nombres. De Coco Fernández. Hay gente que lo puede... ¿Por qué no Guido? Guido Casca ha tenido, digamos, creo que es uno de los pocos conductores que tiene más de un programa en el aire. Que no es fácil tener dos programas en el aire.